A esto de darse con la cabeza Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos aquí con Juanito y con Hugo ¿Qué pasa chavales? Ya hace bastante calor, vamos a hacer un vídeo muy mítico del verano Si os acordáis, el año pasado me mandaron una cama elástica gigante y de las profesionales Al volvernos de Málaga la guardé en mi trastero porque no tengo donde montarla Y lleva ya casi un año ahí guardada, desmontada, que no sé ni cómo estará Pero hoy vamos a quitarle las telarañas, he alquilado una forgoneta Vamos a llevarnos la cama elástica a un río que hay aquí cerca de mi pueblo Y vamos a montarla y vamos a hacer un concurso de planchazos Porque queremos tirar dobles y triples, pero como ya nos conocéis de pie no vamos a caer Además se viene muchísima más gente, se viene un suscriptor, se viene Free Soul Se vienen amigos de Free Soul, iba a ser un día de locos Pero antes que nada toca ver cómo está la cama elástica Mirad, aquí es donde guardo la cama elástica, que tengo aquí mi propio mini gimnasio Esta es una de las patas de la cama elástica Luego aquí tengo más patas, detrás de este armario como veis hay más patas Esas bolsas de ahí son muelles y por ahí hay telas y demás cosas de la cama elástica Bueno y hasta aquí hay espumas de la cama elástica, que pues aquí hay un montón de cosas Tenemos ya la cama elástica aquí cargada Buah, parecía fácil, pero ha sido más difícil de lo que parece en el vídeo, eh Te lo juro, es que esta cama elástica es muy grande, tío ¡Eh, eh, eh! Por cierto, mirad quién se ha unido, eh Una cosa sola Se ha hecho crestita, eh Te lo juro, es la última vez tenía fliquillo cuando lo visteis y mirad ahora, eh, qué pelito ¡Ojo! Una cosa, no hueles muy mal Sí, sí, la furgoneta huele fatal Huele aquí, huele aquí, reacciona Huele un culo Aquí dentro huele peor Pero huele a vertedero, ¿no? Hostia, huele Si hay moscas y todo, mirad, hasta por ahí Pero, ¿y esto? Huele fatal O sea, Francia ha traído hasta Axe, míralo Me dice, me dice Te cambio el sitio del coche, vas tú en la furgona y yo en el coche Y bueno, ahora sí, toca cerrar la furgoneta Nos vamos ante ella, que es un río que hay aquí cerca Allí hemos quedado con mucha más gente Nos ponemos a montar en el sitio que he encontrado Y a saltar Hemos llegado al destino La cama elástica ha sobrevivido Nosotros casi morimos Nos hemos metido todos en la furgoneta ¿Por qué hemos aparcado el coche allá a lo lejos? Nos hemos metido en la furgoneta Nos hemos metido cada leche, chaval Heridos de guerra ahí, eh Y estamos aquí con Raúl, un suscriptor que me habló Que ya venís a alguna locura Y le dije, pues mira, vamos a hacer una, vente Así que voy a ver qué tal te lo pasas Hoy va a estar guapo el día Sí, vamos a ver qué hacemos Y a pasarlo bien Y ahora me ha hablado Frizo Que al final viene con siete amigos más Y otros dos amigos que vendrán sobre la una y media O sea, hoy vamos a ser como quince o dieciséis Y bueno, ahora manos a la obra Toca bajar la cama elástica Tenemos que meternos por ahí por la acequia Caminar tres minutos hasta el sitio Y montarla, que es lo más chungo Bueno, chaval, ya habéis visto En un momento somos un montón de gente Fijaos cuántos somos Para YouTube, bro Para YouTube Que locos tú Que se cae el otro, tú Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola la cámara, chaval Por la cara Tú que me ha rebotado Tú que me ha rebotado en tu ojo, tío Hola la espalda, chaval Tú, otra vez Es que le está dando mi cámara Yo me voy, yo me voy Vale, está loco, está loco, está loco Está loco Guad, tío Mira, chaval, cómo me ha puesto Venga, va Voy a mojarme un poco Porque ya estoy en la mierda, literalmente Creo que tengo hasta mierda en el labio Sí, sí, sí Con el cuello y por todo Es que me ha dado la espalda del delante Y me ha rebotado en mi toda la mierda, tío Hola Hola, hola, qué loco, tío Hora de quitarse la mierda, chaval Tienes barricadas y todo, lluvia de mierda Hola, 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 hola El culo, el culo El pelleón, el pelleón Tú, que le desnuda tú Eh Te le hago el engañador, te lo juro Eh, si le va, si le va No, malo, malo No, malo ya tenemos la cámara elástica como habéis visto faltarían las protecciones por aquí que son blancas y ya estaría lista guau chavales mira que guapo chavales ya la tenemos completamente amontada hola 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 chavales hola yo dale 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 ¡No! ¡Loco! ¡Loco! ¡Ha estado! ¡A esto me da así con la cabeza! ¡Eh! ¡Poned los protectores allá abajo! ¡Puerte arriba! Este es el killer de la cama elástica ¡Muy bien! 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 ¡Tengo que meter back ahí! ¡Va! ¡Dale! Antes he hecho Barani y me he pasado y el truco de mis sueños es Barani y meter un backflip Es algo que voy a probar ahora Nunca lo he hecho eh! Yo creo que va mal esto Ahora ya no fallo ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Ómeiii! ¡Fuera! ¡ эту whats! ¡Yah! Si, yo no llevo! Se ha perdido pero perdido Este chaval Se ha tragado media piscina Pica, eh Ya esta rojo Ya esta rojo Se ha rayado Ahora si chaval, la ha clavado Brutal chaval Uy Vale, ese es Si Buah chaval Buah chaval Buah chaval Me voy a casa Y después de todo el día Por aquí tenemos ya la cama elástica De vuelta en la furgoneta Que vaya tela lo que cuesta De transportar la cama elástica Pero guau, el vídeo ha estado de locos El día ha estado genial Encima me voy a casa super contento He echado mi primer barani bag Espero que os haya gustado el vídeo chavales Ferran me ha dicho que hay un amigo suyo Que tiene un nitra gigante Que podemos llevarlo también a esta zona Así que seguramente este verano Volvamos a esta zona con un nitra gigante Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así dejad un like Suscribiros Compartid el vídeo con los amigos Muy importante Me ha ayudado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao